¡Ay, burrito, respira! Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. También les encanta, así como no, Javier Ruiz está con nosotros, mi querido amigo, dermatólogo. En vivo, aplican Botox al burro Van Ranking y llora del dolor. El conductor de hoy, de Televisa, se animó a inyectarse Botox en el rostro, aunque no pudo ocultar el dolor que le causaron las inyecciones. ¿Qué pasa, burro? ¿Por qué sufres? Es que lo único que le pido es que, hijo, por favor, Diosito, que no me vaya a temblar, porque luego te eches a cobre y me dejas con esta cosa aquí. Resignado, el burro se puso en las manos del dermatólogo Javier Ruiz, quien le aplicó en vivo varias inyecciones en el rostro, siendo el dolor evidente. Para que el burro pueda seguir gesticulando, pero que se vayan borrando las arrugas. ¡Ay, ay! Repetía el conductor mientras se quejaba de encontrarse más tenso que antes de la aplicación de la sustancia, que le ayudará a reducir sus arrugas. O sea, lo único que haces es como... Suavizar. Como suavizar las líneas de expresión. Bebé, dejaste más tenso que hace rato. No, no, no. El momento más tenso fue cuando a Van Ranking le aplicaron botox en la punta de la nariz. No pudo más y los ojos se le llenaron de lágrimas. También con la edad y en algunas personas se va cayendo la punta de la nariz. Hijo, es que tenemos que cuidar. Pero a veces duele muchísimo. Respira. ¡Burro! Y aunque Ruiz dejó claro que es una técnica poco dolorosa, el burro no dudó en desmentirlo. Asegurando que era el dolor más intenso que había sentido en su vida. ¡Ay, burrito, respira! Y es una técnica que no duele, muy sencilla de hacer, como lo estamos viendo. Ese es porque la punta se va cayendo con la edad. Vamos a poner nuevamente un puntito de tensión y la columnella se levanta nuevamente. ¿Estás bien, burro? Duele muchísimo. Te lo juro que es el dolor más fuerte que he sentido. Finalmente se procedió a administrarle más sustancias en los laterales de la nariz, sometiéndose a más dolor. ¿Ves lo que me estás causando? ¿Ves? Fíjate. Vamos a limpiarle la lágrima. A mí me pone aquí porque a mí me choca. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vagra, vas a ver, neta, neta, vas a ver! Y ahora un puntito en el otro. ¡No duele! Ahí sí no duele. ¡Oh! 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 ¡Pásale! ¡Pásale, puntito! Y con esto... Mira, vas a ver cómo y cuando hables ya no se levanta así como lobito. El encargado de administrar el botox tomó con gracia las quejas del burro y le aseguró que se trata de cuestión de tiempo para mirarse más joven. Vamos a poner unos puntitos aquí. Es otra aguja, ¿verdad? Sí, esto todo es nuevo, despechable. ¡Claro! ¡Ay, papá! No es... No, 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 todo... Despacito, despacito. De hecho, para cada persona... ¡Oh! ¡Oh! Para cada persona es una lágrima diferente. Una lágrima diferente. Y ahora vamos de lo otro. ¡Oh! ¡Está temblando de él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!